Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil. En esta ocasión les quiero mostrar algunas de las nuevas características que tiene el Scribes 1.5.2. Solo serán algunas porque trae varias y entonces el video sería lantísimo. Una de las características más interesantes es un archivo .appimage y bueno ahorita les voy a explicar más o menos de qué se trata y por qué es muy interesante. Bueno, abrimos el navegador que ustedes más quieran, el que más les gusta y el que utilizan, entonces vamos a la página de SurgeForge que es donde están almacenados todos los archivos de Scribus, yo se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Y como ven hay muchas, muchas opciones dependiendo de su sistema operativo. Nosotros el que vamos a utilizar para Linux es este que al final dice appimage. Los de arriba también son para Linux pero se tienen que construir a partir de SNAIC y si ustedes no son muy expertos en SNAIC o les da flojera utilizar la terminal pues utilizamos este que la verdad es una super ventaja porque es un solo archivo o sea todo, todo, todo el programa Scribus está contenido en un solo archivo. todas las carpetas, todas las carpetas, es como cuando haces un programa portable, estos que se usan en USB, es más o menos ese tipo de cosas. Entonces ya que lo descargan, yo ya lo tengo descargado porque si no tardaríamos también, nos vamos acá a descargas y está este. Como se lanza, la primera vez tienen que lanzarlo desde la terminal, como si lanzaran cualquier archivo tipo CH, ya lo hemos visto en un video anterior como se hace, pero si no, ahorita lo rehacemos. Una sugerencia, vamos a renomlarlo porque si no la verdad es que es larguísimo y da flojera escribir tanto. Entonces vamos a dejarle Scribus 15, ok, ahora nos vamos a la terminal, nos vamos al directorio descargas, después vamos a dar los permisos adecuados y después ejecutamos. Eso, muy bien. Bueno, ya que se abrió, ahora, bueno, pues ustedes escogen lo que quieran hacer, el tamaño que quieran hacer y en la unidad predeterminada que ustedes quieran, ¿no? Van a aceptar, ven aquí y, bueno, muchas de estas opciones siguen siendo las mismas, algunas variaron. Un día vamos a hablar un poco de los scripts porque alivianan mucho el trabajo, ¿no? Entonces hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que me dio mucho gusto, que ya estuviera, porque antes hacer sombras y hacer algunas otras cosas era un poco complejo. En Scribus prácticamente había que hacerlo manual. Aunque ahora se facilita mucho a través de esta ventana de propiedades, y lo mejor, como por ejemplo en capitulares, es crear un estilo, pero por este momento, como si no se nos hace muy largo el video, no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de la forma más o menos manual. Entonces, por ejemplo, dibujamos aquí nuestro cuadro y nos vamos a colores. Por ejemplo, al relleno aquí no hay, pero tenemos que dar de alta las paletas, colores y rellenos. Y entonces, colores directos. Vamos a ocupar alguna de las tantas que trae ahora por favor. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál será bueno en este? Dejen el nombre que estaba por aquí, está bueno. Listo, la aceptamos. Vamos a llenarlo de Blue Dark. No queremos trazo. Vamos a Drop Shadow. Seleccionamos Drop Shadow. Y como ven, ya está la sombra ahí. Ustedes pueden darle, este, acá, ir variando los valores que ustedes quieran para su sombra. El grado de desenfoque también. Esta opción, la verdad, es que hacerlo antes era como todo un rollo. Sí se podía, pero había que hacer toda una cuestión ahí, medio de flojera. Pero ahora, si se dan cuenta, es muy rápido. Esa es una de las características que a mí más me agradó. Incluso se puede hacer con cualquier tipografía también. Y esto va a enriquecer en gran forma o de gran manera su diseño. Vamos a hacerla grande para que se vea. Y lo mismo, le damos Drop Shadow. Y ahí la tienen, mire, ya sombreada. Le da, obviamente, el efecto este como si estuviera en tercera dimensión. Como si tuviera más bien volumen también. Esa es una de las características que me gustó mucho de la nueva versión de Scribus. También en texto tiene otras opciones. Que, obviamente, no va a dar tiempo de ver todas. Pero por aquí estaba, este, la de, la de capitular, cuando la encuentro, porque ya me hice bolas. Este, para poder. Para la opción de capitular, quedamos entonces un cuadro de texto, un texto, el que sea. Y nos vamos a efectos de párrafo. Y aquí podemos darle a capitular. Y miren, ahí está. Incluso podemos dar este tamaño. Y como les dije, este, creando unos estilos, aparte, se puede aún todavía tener muchas más opciones de personalización. Esta es como una manera rápida, una manera en que lo vean, en que vean esta mejora, que la verdad, ahora sí, vale mucho la pena. También tienen otras opciones de configuración muy rápidas, que es la de las viudas y huérfanas. Y eso aliviana mucho a la hora de estar, este, creando cuadros de texto, o párrafos más bien, grandes. Si ustedes, si ustedes no saben lo que es lo de las viudas y huérfanas, pues si quieren, un día hacemos un video explicando esto. Porque es muy necesario para muchas publicaciones, o para todas las publicaciones, que deseen tener una presentación mucho más profesional. Bueno, también algo que resulta más fácil, además de los degradados, este, es cambiar la forma de las figuras que creamos, ¿no? Sí, ahorita les voy a mostrar. Antes era un poco más difícil tratar de mover cada uno de los, este, cada uno de los nodos. Pero ahora como que le echaron muchas ganas a esa parte y, miren, es muy sencillo. Antes yo recuerdo que había que andar así como medio cazándole para que apareciera la manita. Y ahora la verdad es que se ha simplificado mucho, mejoró bastante, mucho más rápido para ejecutar. Y, bueno, esto para, también servirá para mucho para poder mejorar en exceso las presentaciones y nuestros trabajos, ¿no? Incluso esto para la hora de acomodar texto a formas queda muy, muy bien. Este, la verdad es que sí tiene muchas mejoras, sí vale mucho la pena que lo bajen. Y ahorita aquí lo vamos a dejar porque, si no, pues como ya les dije y lo vuelvo a repetir, se haría un video muy largo. Pero prometo que, este, próximamente, en una semana más o menos, vamos a hacer un video, digamos, mostrando más a fondo características en dibujos, después hacemos otro para características nuevas en texto y otros para, no sé, porque ahora hay más, una mejor manera de crear tablas y listas y formularios en PDF. La verdad es que ha mejorado mucho, está muy, muy bien este nuevo Scribes 1.52. Y, la verdad es que con esta, este, forma ahora de la App Image, bueno, pues qué les puedo decir, ¿no? Es una súper ventaja porque no satura tu máquina en lo más mínimo. Este, es un archivo de unos 130 megas más o menos. Y, bueno, de todos modos, una vez que ya ustedes dieron los permisos, lo pueden lanzar directamente desde... Aquí, dándole botón derecho con Ejecutar, ya sin tener que estar ahí, escribiendo todo en terminal. Bueno, este, te los recomiendo mucho, descárguenlo y por el momento es todo. Muchas gracias.